Ya sé, María Zabay, una buena compañera de esta casa y además literata, porque escribe libros. María, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo. Abogada ella de Zaragoza, la ciudad de los tres acentos. Oye, que lo dices peor que yo, ¿eh? Yo digo Zaragoza, tranquilamente. Yo tengo vínculos con Zaragoza. Ya lo sé. Y tengo mis ancestros por ahí, una parte de ellos, y hasta una casa solariega en algún punto de Aragón. Con lo cual me siento, cuando digo Zaragoza, lo digo con cariño. Buena tierra y de buena gente. Eso es verdad. Un poco bruticos algunos, pero entre ellos yo. Bueno, pero eso está bien, somos auténticos. Entre ellos yo, o sea que nadie diga. Buena gente, esa es la verdad. Bueno, María Zabay, para los que sean seguidores de Business Televisión y a lo mejor no vean InterEconomía, cosa que dudo, porque son en misma casa dos cadenas distintas. Hermanas. Hermanas. Bueno, pues ella ha estado haciendo diferentes programas, sobre todo entrevistas. Sí. Muy bien, con personajes. ¿Has encontrado alguna gente rara? Dice, mira este que más que te parecía, resulta que no. ¿O no? No. La verdad es que todos... La verdad es que a todos los que he entrevistado, como los elegía yo, porque quería grandes personajes y me parecían muy interesantes, hablo de vuelta y vuelta. Luego ha habido otros programas en los que he hecho entrevistas y algunas de esas personas quizás no encajaban tanto en lo que yo buscaba, ¿no? Pero en vuelta y vuelta no, nunca me ocurrió, porque eran grandes y después lo demostraban, no solamente en sus profesiones sino como personas. Que creo que para llegar lejos, además de talento, hay que tener humildad. Humildad, ¿verdad? Pues eso lo he dicho hoy más de una ocasión hablando con, bueno, pues con entrevistas que hacemos aquí o desde hace años en otros medios, ¿no? Que la humildad es el patrimonio de los grandes hombres, ¿eh? O sea, el ser humilde, el ser sencillo, pero luego con contenido dentro, creo, ¿no? Eso trasciende mucho. Desde luego. A mí es lo que más me llegaba de todos ellos, fíjate. El hablar con gente que está en el número uno o entre los diez primeros del mundo en algunas cosas, ¿no? En su sector y que te hablaban como si fueran principiantes, ¿no? Como si no controlaran realmente eso que están haciendo. Me acuerdo de Paco de Lucía que me decía que cada disco... Los tendrías embelesados. Bueno, yo eso no lo creo, ¿eh? Pero bueno, que me... Los entrevisto yo y me mira con otra cara. Digo si son ellos, claro. Si son ellas ya sucumben. Como no puede ser de otra forma. Antes de que se nos pase el tiempo porque lo estoy viendo. Venga, vamos, vamos. Claro, de pronto... ¿Qué van a decir? ¿Qué hace esta mujer aquí con él? Oye, pues la madre bien charlar. Claro que sí. Nos ha entretenido esto. Va tres libros. Repito, ella es abogada. Estuvo ejerciendo durante un tiempo. Además en asuntos universitarios. Sí. Una vida muy interesante. Y luego, pues, si a ver si nos da tiempo, nos cuentas cómo se produce el cambio. Ah, claro. Pero ha escrito tres libros. El primero estaba relacionado con el mundo de las modelos y esa trascienda que podía haber ahí. El segundo... La pérdida de la inocencia es lo que aborda. La pérdida de la inocencia, ¿verdad? En un mundo de adultos, como es el mundo de la moda, en un mundo que te ofrece lujo, glamour, belleza, que todo el mundo adula a una niña joven y que al final le falta lo más importante, que es la gente que la quiere de verdad cerca de ella para poderla contagiar de esos valores sólidos y para apoyarla cuando tiene malos momentos. Entonces, ahí hay una complicación importante y eso es lo que se aborda en el libro. Y malas gentes que hay en el entorno, algunos que sucumben, otros que no. Bueno, es un mundo complejo. Es un mundo complejo que si quieres abordamos después. Bueno, o otro día tú también. O otro día, los que tú quieras. El segundo libro nada que ver con tema de nazis y esta mujer que le ha pasado. O sea, ¿cuál era el título del segundo libro? El zapato de la lengua rota. Eso es. Que es un juego de palabras, no me preguntes. Así como del de ahora. Así que te voy a contar el título. Sí, claro. Del zapato no porque está dentro de la historia y si lo desvelo, pues ya... Pero el zapato de la lengua rota... Y ahora, ¿qué se me puede ocurrir? No, pero todo tiene sentido. El zapato de la lengua rota lo escribí porque aborda... ¿A qué lo vas a contar? No, no. Aborda un periodo histórico muy interesante para mí que es la llegada de Hitler al poder. Ese periodo de entreguerras y dices, ¿cómo puede ser que un hombre con esa ideología convenciese a una nación para que le votasen, ganase unas elecciones y fuese canciller de Alemania? Y luego se lia a la que se lia, claro. Claro, pues entonces, como siempre había sentido curiosidad, quise estudiar el tema en profundidad y escribir una novela histórica. Y lo hice a través de Erhard, que era el protagonista, un espía alemán, nazi, que se iba a Polonia y se hacía pasar por judío y filtraba información. Y digo, enlaza con este libro porque hay una gran historia de amor en ese libro, que es la de Erhard, el protagonista, que como digo, es nazi, alemán, que se hace pasar por judío para traicionar a los judíos, filtrando la información a Hitler, y se enamora de una judía. Y al conocerla, pues se tambalea todo dentro de él. ¿Te vas a contar el libro al final, eh? No, no, pero se tambalea todo dentro de él y llega a cuestionarse su misión. El poder del amor. El poder del amor, efectivamente. Entonces, ahí dije, María, tienes que escribir del amor. Porque el amor es el sentimiento universal. Pero, María, pero es que de pronto aparece este libro, que probablemente alguien pensará de qué va, luego no es exactamente lo que parece. Ahora me explicarás el porqué del título. Claro, el título es, ¿y ahora dónde tendemos las braguitas rosas? Claro, y aparece, y aparece, y dice, ¿a esto de qué va? Bueno, pues mira. Y son historias de amor. Son historias de amor. Por eso digo que entronca con el libro anterior, porque después de esa historia de amor, entre un nazi y una judía, y que se ve como una persona puede llegar a cambiar su ideología, puede condicionar su vida, puede plantearse todo aquello que antes había defendido y que creía fervientemente, pues dije, tienes que escribir del amor, de ese sentimiento que nos hace vibrar. ¿Qué es el amor para ti? ¿El amor? Pues como digo al principio del libro... Dime algo con amor, ¿no? Pues te lo voy a decir. Dice amorfo, ¿no? Te lo voy a decir. Al principio del libro, digo, es el sentimiento más puro y bello que imaginarse pueda, ¿no? Literalmente está escrito así. Pero es una fantasía. Pues eso. No, el amor de verdad es algo que es sólido y que, como digo, es muy bonito y nos hace cambiar, nos hace condicionar todo ya para esa persona, que puede ser el amor de madre, de hermano, de amigos, y luego, por supuesto, el amor sentimental de esa persona que elegimos para que pase con nosotros nuestra vida. Lo que es una ilusión... Es que no hay quien la pared de esta mujer a hablar. Lo que es una ilusión es el entusiasmo del principio. Pero a ver cómo desglosamos un poco para que quede el contenido del libro. No se lo voy a contar, porque si no, no lo van a comprar. Y si trata de que lo compren, para que lo vean. Pero a lo mejor lo dejo ahí. Esto pasa como en las novelas para damas. Dice, pero es que al final se casa. Bueno, eso lo dejamos ahí, ¿eh? Se casa o no se casa. Porque hay un hilo conductor que es Martina. Saludo a ese pueblo de esas tierras de Aragón, el que hacía eco, porque la alguacila se llama Martina. Ah, pues nada, un guiño. A Martina, un saludo, claro que sí. Bueno, y la historia de verdad es que tiene... Cuando se inicia el libro hay un punto hasta como de lagrimillas bonito, sí. Porque claro, es una historia de una monja que al final se casa con un... Bueno, estás contando la historia de la madre de Martina. Sí, la madre de Martina, pero como es el principio del libro tampoco. Claro, claro. Entonces, claro, apuro ir al convento de Monjas con la furgoneta, no sé si ir a pastelero... No desveles mucho. Pero, por ejemplo, se casan y aparece Martina. Claro. Pero la historia es muy bonita, tiene su... Oye, que por cierto, Martina es abogada. Martina, casualidades. Casualidades nada más. Sí, así se queda. ¿Seguro? Seguro. Pero siempre aparece en el libro... En todos los libros hay algo propio. Hay algo de autobiográfico. No, pero afortunadamente he tenido un poco más de suerte en el amor que Martina, eh, tengo que decir. No sé. Martina es la protagonista y sí que me sirve, y es verdad que todos los libros tienen algo de autobiográfico. Te voy a contestar, por supuesto, las reflexiones, las conclusiones, los pensamientos acerca de lo que es el amor y el desamor, es mío. Ahora, Martina es un personaje inventado. Claro, bueno, eso lo dicen todos, pero bueno. Ahora, no, pero es que hay más personajes. Sí, claro. Martina está... O sea, en realidad es... Pero tú te has salido la dedicatoria al principio, ¿no? Que digo, quiero dar las gracias a todos los que me habéis ayudado con vuestras historias que superan con creces mi imaginación. ¿Y te las han contado o estabas tú bien? Me las han contado, algunas estaba yo cerca, me han autorizado y después con mi imaginación pues ya he novelado. Se habéis cambiado los nombres, ¿no? Hombre, claro. Te cuento lo del título, que se van a quedar diciendo no sé lo del título. Para que se hagan una idea está Martina, que es la protagonista, que tiene una serie de amigas conocidos y se van sucediendo diferentes historias de amor. Y pues, bueno, hay otra también que es como me llama mucho la atención, ¿no? Bea. Esta lo voy a contar yo. Venga, pues. No sé si es Bea, porque al final hay un jardín de nombres ahí. Claro, es que hay muchas. Cuenta, cuenta. Yo claro, me lo he leído con avidez. No, aquel que está enamorado de una chica fantástica. Ah, Jimena. Sí, Jimena. Preciosa. Jimena. Y todo el mundo ahí... Claro, ¿y qué pasa? No lo cuentes ahora. No lo cuento, no lo cuento. Es verídica esa historia. Sí, sí, bueno, puede haber casos, ¿no? Y ahí esa relación que él, que había sido un poco crápula, la mantiene inmaculada. Se entrega. Se entrega, dice, hasta que nos casemos. Aquí permanece la virginidad y luego... Ah, y lo que pasa luego. Lo que descubre luego. ¿Por qué el título? Pues mira, porque las braguitas rosas son las de cuando somos niñas, las de la inocencia, esas que, bueno, que utilizamos cuando nos creemos que existen los príncipes y las princesas azules, ¿no? Y después de tantas historias de desamor, de sufrimiento... Con las niñas rosas, los niños azul. Sí, bueno, yo he utilizado ya niños y niñas para simplificar, pero ellos me han entendido, estoy segura. Pues digo, que después de tantas historias, Javier, ya no queda inocencia. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos con esas braguitas de la inocencia? Porque además, alguien podía pensar, por lo que estamos desarrollando, estaban historias de amor. Bueno, alguien podría decir, Corín Tellado. No. Hay mucha actualidad, hay mucho lenguaje de actualidad. Muy directo. Muy directo, muy de... Eso también te hace... Es bueno que lo lean los caballeros, porque... Y las damas... Está gustándole mucho a los hombres, porque es un libro que a primera vista, y me vas a dar la razón, parece de mujeres. Dice esto que es lo que es. Y es verdad que a las mujeres les gusta mucho, y las que lo están leyendo me dicen, María, estoy enganchadísima, me lo he leído en nada. Pero luego se lo recomiendan a sus novios o a sus maridos, y se lo leen y les gusta. Como se vean reflejados... ¿A ti te ha gustado o no? Ha estado muy bien. Vamos, yo me lo he ido con fluidez, ¿eh? Eso ya al principio decía, bueno, historias de amor, bueno, sí, vale. Pero... No, no, está bien, está bien. Es que lo que pretendo es que la gente disfrute, pase un rato muy agradable, se siente identificado con una historia u otra, porque al final... O con todas, porque... O con todas, porque todo puede pasar, alguien que haya tenido una vida muy azorosa y lo haya pasado mal, pues con más de una. Pero que después saque conclusiones, reflexione y llegue a ideas muy interesantes, ¿no? No, te digo, pero ahí, como es muy actual, pues aquello que de pronto una de las protagonistas dice, pues que me voy de fiesta, que me pongo el top, la falda, no sé qué, y los taconazos. Claro. ¿Tú cómo lo lleváis lo de las... Me pongo los taconazos y arraso. Y todos los demás ahí embobados. Es que no llevo casi nunca tacones. Eso... Pero ¿cómo vas a llevar tacones? Soy muy alta. Entonces a mí no me gusta utilizar. Y aparte es que son muy incómodos. Para mirar la gente por encima del hombro... No, no, pero incluso cuando voy a sitios donde sé que hay chicas igual de altas que yo y que van a llevar tacones, suelo ir plana o con muy poquito porque me resulta incómodo. De otras maneras, bueno, también se refleja a lo largo de las historias, pues la mujer medianamente constituida, o sea, es un poco guapita y tal, y una sonrisa inteligente puede arrasar en este punto, ¿no? Sí, aunque la protagonista... Tan bobos somos nosotros. Aunque la protagonista es de cadera ancha, ella no es la más afortunada entre las amigas. Porque habrás querido tú ponerla así, pero... Bueno, es que el amor no entiende de bellezas ni de nada, uno se enamora y el amor es irracional y a veces te fijas en la persona que a los ojos de los demás es la menos atractiva, la menos inteligente e interesante, pero para ti, no sabes por qué, porque es una cuestión de química, es esa. Luego no sé si hay tanta... o sea, es química, pero después al contar las historias parece que la química no sea química. No sé, por cierto, que parece la tabla periódica. Claro, de los elementos. Y me acuerdo de cuando estudiaba yo de pequeñito, que a mí... Sí, sí, sí. El amor, ¿qué fórmula química tiene? O sea, ¿qué elementos? Bueno, era... Sodio, potasio, tal, o adrenalina, o qué... Adrenalina, fundamentalmente. Tiene el componente de la atracción y la admiración. Las dos cosas que dirían. Admiración, ¿verdad? Eso tiene mucho que... Sí, porque sí. Sobre todo por parte femenina. Sobre todo de nosotras a vosotros. Vosotros creo que buscáis otras cosas en las mujeres, pero nosotras en un hombre... Yo diría que lamentablemente, por lo menos inicialmente, ¿no? Creo que hay otros puntos de referencia. Sí, esos me los cuentas mejor tú, porque eres hombre. Pero como mujer te digo que sí, que nos gusta. Tenemos que sentirnos atraídas y tenemos que admirarlo, que nos parezca simpático, divertido, inteligente, interesante, que cuando lo escuchemos sentimos que nos aporta algo. Bueno, o simplemente puede darse un acercamiento, sin todos esos componentes, y de pronto decir, aquí pasa algo, que es la química, en este caso, ¿no? Luego dice, como aquello, ¿no? Dice, hay química, ¿no? Y sin conocerse, ¿cómo te llamas? Y dice, oh, Benito, ya pierdes la química. Y pierdiste toda. Puede pasar eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, una de las cosas... Eso es así. Una de las cosas que me ha llamado la atención, que está muy bien, es muy rápido, cuenta por escenas, pues ahora nos vamos de fiesta, tomamos copa, la desilusión, hay bastante desamor. Bueno, el estilo, digo, es muy directo, porque cuando se presenta la protagonista, bueno, al grano, soy Martina. Sí, sí. A mí me ha gustado mucho eso de... Pues eso ir al grano, ¿no? Escribiendo. ¿Cómo se llama esto de las monjas? Ah, las yemas. Las yemas. Que luego un fallón ahí en el gimnasio, resulta todo el mundo comiendo yemas. Todo, fíjate lo que pasa. Para ponerse cachas, es una historia muy divertida. Bueno, pero aparte de las yemas, lo que sí que he notado, que yo no sé las protagonistas estas que tú has conocido para hacer el libro, claro, no cabe todo, pero por lo menos en el repaso, me he tenido que leerlo rápidamente, lo hice ayer para tenerlo fresco, pero hay otra parte real que no he visto. Igual me dice, sí, porque... ¿Cuál? Es que cuando surge una relación, pues está el amor, el amor conlleva cosas, es evidente, pero no comen nunca estos. Porque, o a lo mejor, es que la protagonista... Como que no comen, pero si hay cenas, hay comidas, hay de todo en el libro. Pero yo no... A lo mejor es que lo he leído a toda velocidad, pero aquello de, Luisito, cariño, mira qué huevos fritos, qué paellitas te he hecho, y el otro... Porque el amor también entra por el estómago. Y ahí veo que estas jóvenes de hoy en día... Bueno, pero es un libro actual. Y en el momento actual... Ya, no se cocina, vale. Mira, por ejemplo, yo no como nunca en casa, porque estoy siempre aquí, en Intereconomía, y encantada de estar, porque es mi casa. O sea, cocinar poco. Entonces, lo de cocinar, claro que se cocina, pero la gente se conoce, se ve un rato después de trabajar, se escapa, van a comer a cualquier sitio. Es un libro actual. Eso trasciende en el libro. Trasciende, que lo sepas. Claro, pero porque está escrito en el 2011, finales de 2011, publicado en 2012, con lo cual se ajusta a nuestro tiempo. Sí, no tengo nada que decir. Imagínate que lo hubiera escrito basado en el siglo XII. Sería un poco claro, ¿no? Pero tú recuerdas aquello tan bonito de eso, de cariño o cariña, como ahora se habla de cualquier manera, ¿no? Es muy bonito cocinar para la otra persona. Es un arte social. Pero es muy bonito hacer cualquier cosa para la otra persona cuando la quieres. Pero estas no hacen eso. Claro que sí, yo creo que te ha saltado alguna página. Pues no sé yo, ¿eh? No sé yo, pero él también. Dice, mira una ensalada que te he hecho amorosamente. Porque eso une. Claro que sí. Porque hay mucho tiempo que pasamos comiendo. Cualquier cosa que hagamos por la persona que queremos nos une a ella, ¿no? Y además es que si no se hacen cosas por la otra persona es que realmente no estamos enamorados. ¿Cómo está el mundo del periodismo, María? Complicado, pero no hace falta que yo te lo cuente. No, pero ya que estamos, hemos hablado del libro. El libro que lo compren y que lo lean. Además, desde luego se ve, ¿eh? Ustedes pasan por la estantería de cualquier... Lo que quiero decir es que en el libro, que esto, tú ya te habrás dado cuenta, pero claro, los que nos están viendo no lo saben, se abordan todas las partes o todas las etapas del amor. Porque la protagonista comienza a escribir o comienza a confesar sus sentimientos justo cuando ha salido de una relación amorosa y lo ha pasado muy mal. Y le ha costado superarlo. Entonces llega un momento en el que ella dice, hoy que te tengo olvidado lo puedo contar. Y enumera una serie de historias y se da cuenta y dice... Mira cómo se me ha escapado y se vuelve otra vez a... No, pero bueno, vamos a decir solamente esto. Y dice, lo cierto es que si pienso en... Y enumera esas historias, me doy cuenta de que pudiste ser peor. Se dirige a él, ¿no? Entonces ahí ya va con las historias. Vive esa etapa en la que ella no quiere conocer a nadie. Que nos pasa a todos cuando lo has... Cuando has sufrido. Después viene la etapa más alocada, en la que quieres divertirte y conocer a todo el mundo. Y luego viene ese volver de la ilusión. Ese volver a ver en color. Y entonces está la parte que está ella enamorada y el otro tiene dos novias o al revés. Claro. O está casado. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay algo que es fantástico en esto de los sentimientos y las emociones. Es que tenemos esa capacidad de superación. Porque imagínate, el amor es una cosa, ¿vale? Se rompe el amor y a partir de ahí, ¿qué? No. Tenemos esa capacidad de... El sufrimiento por amor es... Esa regeneración, ¿no? Es tremendo. Lo he hablado con algunos psiquiatras y psicólogos y siempre dicen lo mismo. Que el sufrimiento por amor, el desamor, es tan doloroso como la pérdida de un ser querido. Lo que ocurre es que... Pero hay un duelo. Hay un duelo. Por eso digo, un duelo durante el cual no quieres conocer a nadie y después te vuelves a ilusionar, recuperas la alegría. Y la puedes recuperar volviendo con esa persona, si aquello tenía solución, o con otra nueva que incluso puede ser mejor, ¿no? No, hay casos que no se recuperan, ¿no? Pero necesitas sufrir, pasar ese duelo. Pero hay casos que no se recuperan, ¿no? Si el amor ha sido muy intenso. Bueno, si ha sido muy intenso, si ha ocurrido algo muy traumático o algo que era ilógico. Hay amores que desaparecen, que se esfuman. Eso es lo que intento. Fíjate, fíjate, además es que es lo que importa. Estamos aquí todo el día liados, que sí, nos suben los impuestos, la política, el no sé qué, el otro, nos machacan. Y luego... Las guerras, la situación que tenemos. Menos mal que parece que hay una tregua, aunque sea así como para poner entre comillas, ¿no? En Siria, sí. En Siria, ya lo dijo un... Dentro de las malas bolillas... Allí hay una base militar soviética. Eso frena. Porque si no, a lo mejor ya se hubiera acabado para bien o para mal, porque lamentablemente todo esto acaba en muertes. Pero la realidad es... Estamos todo el día preocupados por eso. Si nos suben el metro, si es que... Por eso te decía, no es un tema baladí. Tenemos que comer, alimentarnos para vivir más. Y si comemos y estamos a gusto y estamos enamorados, ya está. No necesitas... No, es que además... ¿Qué más te da tener un yate? 200 coches... Porque, ¿sabes? Esto parece algo muy típico de decir, pero es que es real. Puedes estar en el sitio más maravilloso del mundo, acompañado de alguien que no te llena y te sientes infeliz. Y en cambio, puedes estar con una persona que, vamos, que te hace vibrar y estar sentada en un banco ahí, en la castellana, que la estamos viendo desde aquí, y ser la persona más feliz del mundo. La frase es, lo digo, no, no es mía, pero para otro libro, lo importante no es el escenario, sino los actores. Claro que sí. Y lo demás, el escenario, da lo mismo porque no... Es que lo que hace grande la actuación son los actores. Ahí está, ahí está. Fíjate si es interesante esto del amor, que ya está nuestra compañía María, nuestra milbilitana, que está ahí, nuestra regidora, que siempre mira a la pantalla, que nunca mira aquí. Hoy estaba mirando aquí. Esto me ha llamado a mí la atención. Bueno, yo quería hablar también de periodismo, que ya lo tiene muy asumido, pero es que el tiempo se... A ver, hablemos de periodismo. No, si es que no se nos ha ido el tiempo. Ya se nos ha ido el tiempo, pero bueno, Javier... Esto va que corre, ¿no? Con lo bien que estamos aquí los dos. Pues cuando, por cierto, programa Temas de Medicina, todos los días... Sí, con Manuel Torre Iglesias, de 4 a 5 y media, todas las tardes. Ayer hablamos de la felicidad. Sí, nosotros también. Y, curiosamente, no abordamos el tema del amor, que lo teníamos que haber hecho, porque lo que más felices nos hace, que es lo que estábamos diciendo, es el amor. ¿No habrá nadie de la felicidad con Javier Urra? Hablamos con él. Porque nosotros aquí también, es que vamos paralelo. No pueden ver el programa, porque nosotros por la tarde empezamos a las 6 y media, o sea que no somos incómodos. Estamos hermanados. Eso es. Y ahora, ¿dónde tendemos las braguitas rosas? María Zabay, se lo recomendamos. Van a saber cosas del amor, igual son vivencias que ustedes reconocen. Gracias, María. Muchas gracias, qué placer. A ver el próximo de qué va. El próximo os va a sorprender, ya verás. Ya lo tendrá en mente, seguro. Está a mitad. Gracias, María. Esto es Maga Business.